Música Y he venido a hablar contigo, mujer bonita, ven va a pedirte perdón Quiero que vuelvas conmigo, porque no puedo vivir solo sin tu amor Mi pecho no siente abrigo, le hace falta tu calor Yo quiero que me perdones, te lo pido por favor Tú sabes que en esta vida cualquiera comete error Ningún hogar es perfecto, siempre tiene discusión Y los celos traen problemas en cualquiera relación Donde no haya la confianza no existe la comprensión Música Yo estoy sufriendo un castigo, que ya ni duermo y perdí hasta la razón Reconcíliate conmigo, no te da lástima verme en esta humillación En el río de mi esperanza hay una lancha de amor Llena de felicidad, de ternura y de emoción Pa' que navegues conmigo en un caudar de pasión Yo creo que estás entendida, que me merezco el perdón Vamos a formar de nuevo una reconciliación Dejémonos de problemas, vivamos en nuestra unión Música 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 Música